El sector lechero es uno de los más afectados debido al paro que se lleva a cabo en la vía panamericana en el departamento del Cauca. Esa captación se ha ido almacenando en producto terminado, que ya por la capacidad de nuestras bodegas está llegando el día de entre hoy y mañana a su límite máximo. Los productores de leche no saben qué hacer con el producto recogido cada día. Nosotros, igual que para todo el sector agroindustrial de Nariño, ha sido un tema supremamente complejo. Nosotros estamos llegando a nuestro límite de capacidad de almacenamiento. Hemos estado procesando y afortunadamente hemos podido recibirle a nuestros ganaderos. Solo en Colácteos son más de mil las familias afectadas por la parálisis del sector. Situación que tiene a la cooperativa supremamente preocupada, igual que a todo el sector. Esto lo agravan varios otros aspectos como son el no poder recibir insumos de la capital. Asimismo, los insumos no están llegando. Todo aquello necesario para la producción de los elementos derivados de la leche. La mayoría de nuestros insumos vienen de la capital. Ya se han agotado, a pesar de que nosotros hicimos una provisión importante porque el paro no se determinó el día, la semana pasada, ni un día cero hace tres días, sino hace mucho tiempo se viene hablando del paro.